muy buena familia bienvenidos una vez más a su programa de turismo turismo radio show nuevamente con ustedes su amigo caribeño para llevarle las informaciones más recientes que tenemos acerca del mundo del turismo la información que le vamos a compartir en el día de hoy es más que una respuesta a muchos caribeños que me han estado dejando comentarios en la caja de comentarios se trata de los vuelos entre cuba y nicaragua muchas personas que han estado preguntando si esto ya es un hecho que van a reiniciar las operaciones aquí le vamos a compartir la realidad de lo que hay hasta el momento así que si estás interesado quédate hasta el final de este vídeo bien familias antes de iniciar con este vídeo la invitación es que se suscriban y activen la campana de las notificaciones de esta manera cada vez que tengamos un vídeo nuevo usted estará recibiendo una notificación con las informaciones la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeronáuticos dio a conocer las fechas en que se entiende ahora en diciembre reiniciarían las operaciones entre cuba y nicaragua muy importante muy importante estas operaciones están ya las fechas están ya confirmadas pero debemos de tomar en cuenta que no son 100% están hasta ahora confirmadas de que se van a realizar lo más que es el tero es que ya estén operando estas rutas porque en realidad se está esperando con ansia muchas personas me han estado dejando preguntas en la caja de comentarios por esa razón voy a hacer este vídeo estas informaciones han creado muchas confusiones de personas que han querido comprar boletos aéreos no han podido en vídeos anteriores le he comunicado que se están reestructurando o se están colocando nuevamente los vuelos de personas que ya tenían boletos comprados y no han podido viajar o sea que las confusiones que se han creado es porque no están conectados a este canal porque aquí yo le di las informaciones hace días atrás donde le decía eso mismo que se iban a poner primero las personas que ya tienen boleto y luego se iban a abrir las páginas para que la persona puedan comprar los boletos pero no están conectados a este canal y por eso están confundidos si quiere usted no estar confundidos suscribas y active la campana de las notificaciones el anuncio de los vuelos está para el miel entre miércoles 15 22 y 29 con destino a nicaragua desde el aeropuerto josé martí y los vuelos sábado 11 18 y 25 la misma ruta desde el aeropuerto josé martí a nicaragua ahora los vuelos de retorno los vuelos desde managua a la habana estarían programados jueves 16 23 y 30 y sábados 11 18 y 25 todos de diciembre esa es la fecha en que están programados estos vuelos cabe resaltar que debido o quizás por situaciones entre nicaragua y cuba o la misma aerolínea si hay algún reajuste estaremos compartiéndolo por este canal si no hay ningún reajuste estas son las fechas en que se va a volar pero las personas hayan ya colocado sus vuelos futuros entonces empezarán a trabajar con vuelos nuevos para mí más complacer siempre llevar estas informaciones suscríbase active la campana de notificaciones para que le lleguen los vídeos nuevos si este vídeo ha sido de su agrado dejen un like y si tiene pregunta duda o inquietud en la caja de comentario puedes dejarnos su comentario que estaré revisándolo para ver qué necesidad de información ustedes tienen se despide de ustedes su amigo caribeño y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima